Muy gran trabajo, ¿eh? Estamos acá arriba en el alcohol, Misangri y yo, porque les queremos platicar de Edgar. Es un chavito que nació con una discapacidad intelectual y con un problema grave de corazón, Misangri. Pero gracias a tu ayuda y a la de nosotros podemos hacer que Edgar cumpla su sueño. Es muy fácil, ¿eh? Así es, chica, eso. Solibers, cualquiera de nosotros veríamos aquí un simple guacal, pero Edgar ve varias posibilidades. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Quién vive? ¿Qué pasó, mi Edgar? ¿Ya listo? Ya, vamos a darle. Seguramente esté muy feliz porque Succo anda haciendo estas camitas súper chidas. Ah, claro que sí, me da mucho gusto. Estoy muy emocionada porque quiero que él salga adelante, quiero que él sea independiente, porque él ha querido hacer muchas cosas y realmente no ha podido. El ver lo que está realizando esto y que ha tenido éxito con sus ventas, me hace muy feliz. ¿Y cómo comenzó esta idea? ¿Por qué dijeron, ya vamos a hacer camitas? Bueno, mire, de hecho, él tiene una mascota, una perrita chihuahueña, y él quiso hacerle una camita. Pues me comentó, dice, oye, mamá, ¿y si hiciera de estas camitas para vender, crees que funcionaría? Y yo le dije, pues puede ser, hijo. Tú cuentas con mi apoyo. Échale, yo te consigo todo, yo te compro y vámonos para adelante. Además fueron al mercado por fruta y de ahí se trajeron los guacales y vámonos riendo. Exactamente. Pues yo, mi propósito es creer su propio negocio y tenga sus propias inversiones y salga adelante. Conocemos a muchos niños con discapacidad y nos gustaría llegar a tener un lugar, un espacio, donde él haga sus canitas, pero al mismo tiempo traiga a compañeros que lo puedan apoyar. ¿Qué es lo que tiene Edgar? Edgar nació con una tetralogía de Faló. Fueron cuatro problemas del corazón. Entonces, a raíz de esas cirugías que a él le hicieron, le dañaron sus cuerdas vocales porque estuvo con ventilador artificial. Le dañó su cabeza porque no tenía buena oxigenación. Entonces, él quedó con una inmadurez. Ahorita estamos por realizarle nuevamente otra cirugía más porque él trae una válvula en el corazón y hay que cambiársela. Pero hay veces la economía no nos alcanza para realizarle esa cirugía. Por eso es que tratamos entre él y yo de salir adelante, de hacer cosas que nos dejen un ingreso. Y lo chido que él les muestra de que las limitaciones luego las tenemos nosotros en nuestra mente. Si queremos, lo pueden hacer y él les muestra de ello. Y a veces nuestra sociedad los rechaza sin pensar y sin saber que ellos tienen mucha capacidad para hacer cosas muy importantes. Trabajas mucho. Conciente. Me agradezco mucho para sacar a la gente o a la familia o a la mamá o a la hermana también. Para sacar a la cama de la gente también, ¿no? Este, me dañé. Va, oye, ¿y me puedes hacer una cama a mi medida o qué? No, es que yo tengo mucho trabajo. Pues de verdad, muchísimas felicidades por esta bonita familia que tienes ahora. Así como diría Pompín, qué bonita familia, qué bonita. Sí, claro que sí. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Pues nosotros regresamos al foro de Sal y el Sol y ahora sí, lo prometido, te cambio este por mi camita. Ok, ahí tienes tu camita. Pasa. Rico, rico. ¡Gracias! ¡Gracias!